Música La tradición me rodea, cuando andamos de caballo, de botas y de sombrero, me miran por todos lados Música Lindas tierras, josefinas, diste la luz a un amigo Que entre gallos y caballos, lo miraron de ese niño A Juan Luis Araiza Díaz, le dedico este corrido Música Dos personas en mi vida, han sido fundamentales Música De Jalisco es mi reina, María Luisa es mi madre De San José mi viejito, Abraham Araiza mi padre Música En los palenques me miran, apostándole a mis gallos Música La tradición me rodea, cuando andamos de caballo, de botas y de sombrero, me miran por todos lados Música En fiestas tradicionales, lo ven siempre organizando, las grandiosas cabalgatas, el siempre va encabezando Es por amor a su tierra, que dice que quiere tanto Música Un saludo para todas mis amigas y amigos de a caballo Y para toda la familia gallera Sigamos promoviendo nuestras tradiciones y raíces Por amor a nuestra tierra Música Mi familia, mi tesoro Mi hijo, mi gran orgullo Música También se llama Juan Luis, es mi pollo, es mi junior Mi gordita, cuánto te amo, mi amor siempre será tuyo Música Su segunda compañera, hembra que él escogió Música Una yegua lucitana, le ha robado el corazón Sakura lleva por nombre, bestia que lo apasionó Música De su partido el junior, ha sido quien lo fundó Música Crianza de aves de combate Tienen su granja el señor Los prietos sus consentidos Por su clase y escolor Música Me voy montado en mi yegua A la vuelta nos miramos Para los amigos Juan Luis De profesión licenciado Que toquen cruz de madera Que ya me estoy ambientando Música 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 Música